Nuestra emisora integrante de la compañía multimedia, Corazón FM 99.1 y la agencia publicitaria paraguaya Oniria, llegaron al 60 Festival Internacional de la Creatividad Publicitaria. 2013 Canes Francia. Nuestra campaña. Volvamos a ser románticos. Llegó a Francia acompañando a esta agencia que ganó por el país dos leones, oro y bronce. Corazón FM no solo conquistó a la audiencia de los clásicos, también impresionó al jurado de la mayor reunión de creativos publicitarios del mundo. Con la campaña Albañiles Sensibles, una serie de comerciales en imágenes y con gente actuando para que nuestro locutor, a través de los comerciales, enseñe poesía, canciones románticas y piropos propios de un caballero. Corazón 99.1 FM, junto a la agencia publicitaria Oniria y su campaña Volvamos a ser románticos, ganadores de Canes Lions 2013. Corazón 99.1 FM, siempre escuchada, ahora consagrada a nivel mundial.